A propósito de una banda extranjera que se, fíjese que esto es insólito, se tomó, se había tomado una toma justamente en la comuna de Puente Alto y estaban cobrando por vivir ahí, controlaban accesos y se realizó este allanamiento en más de 20 domicilios en este lugar. A propósito de esta banda que cobraba un arriendo a distintas familias por vivir en este sector. ¿Qué se encuentra? Droga, alto poder de fuego, había armas en este lugar, pero además los cabecillas vivían justamente en estas casas. O sea, mira, estamos viendo imágenes ahí de efectivos policiales que ingresan y vemos, pero, lo que ocultan estas paredes hacia el interior, una piscina, es decir, una serie de lujos a propósito de este tema extorsivo, ¿no? Con personas ahí que vivían. Parece una caricatura, pero no es una caricatura. Mira, estoy leyendo aquí, revisando datos de Radio Bío Bío. La toma se llamaba El Sueño de Todos. El Sueño de Todos. Fantástico. Ustedes pueden ver ahí la piscina, ustedes pueden ver los hot tap, obviamente hay revestimiento de cerámica. Su plasma. Su plasma, que no falla. Seccionales, ahí tienen los sofás seccionales. El Living Comedor. Mira el espacio, estaba hablando de una toma. Esto es una toma. ¿Usted cree que esto es un condominio? Uy, una cerámica soñada. Esa es la imagen de mosaico. Mosaico, ¿ustedes saben cuánto vale ese mosaico? En fin. Oye, déjame leer parte del artículo de Bío Bío que puede tener un poquito más de datos. Dice, la banda está ligada al tráfico de armas y de drogas, que la Karen lo decía recién, pero también se indaga si tiene vínculos con delitos de sicariato. Al parecer recibían la solicitud de este tipo de servicios ahí, ¿no? Luego de esta larga investigación, que estuvo dirigida por un fiscal, que es Javier Carreño, se allanaron 22 domicilios de este tipo. Saldo preliminar, datos a esta hora. Nueve personas detenidas en un principio. Bueno, lo decía la Karen, droga, armas, fármacos, una gran cantidad de fármacos que estaban probablemente listos para ser comercializados. Más vehículos, camionetas, en fin. Oye, el tema de la búsqueda de vehículos es muy importante. A raíz de eso llegan, además, a este tipo de lugar. Esta es otra casa, son varias las casas, hay registro. Vamos a estar mostrándole para que usted se quede aquí en la sintonía de mucho gusto y pueda, mire, descubrir junto a nosotros, porque la verdad es que estamos bien impactados con todo lo que hay en su interior. Oye, esto era además... Imaginas, esa no es evidencia, ¿viste? Las armas que hay, drogas. Me imagino, claro. Es que lo que pasa es que además había un negocio inmobiliario informal, porque dice que cobraban por la seguridad y también ellos administraban la asignación de los terrenos. Me río, yo me río de nervios, la verdad, porque ellos cobraban y te asignaban un terreno en la toma. Claro, y sumado a ello, también cobraban por el tema de la protección y el cuidado a las personas que formaban parte de esta toma. Dice, tenían un sistema de seguridad y de turnos 24-7. Así es. Ah, lo único que falta es que aplique la ley de 40 horas, no más. Espérenme un poquito. Donde ellos controlaban el acceso, tomaban, digamos, registro de quienes entraban y salían de la toma. Oye, mira, hay como ahí como una... Es como un condominio, José. ¿Sabes qué da la sensación de que se rigen? Mira, cuando se habla de crimen organizado, por Dios que es organizado, ¿ah? Esto es la máxima expresión, sin duda alguna. Bueno, hay otras expresiones sin duda alguna, Karen, pero es un buen ejemplo de lo que podría ser seguramente el crimen organizado. Las imágenes que estamos viendo corresponden, escuchen bien. Por favor, silencio. Silencio, silencio. Es que no, es que esto ya es la desfachatez brutal, ¿ah? Pero usted escúchelo en su casa, evalúe. Mire, la casa que estamos mostrando, que tiene piscina, este hot tap, que lo estábamos viendo ahí, es la casa de la presidenta de la Junta de Vecinos de la Banda. Lo dice Radio Bío Bío, ¿ah? Claro, dice que ella era una ciudadana colombiana que era como la, claro, la administradora. La administradora, ¿ah? Y ahí se hacían las asambleas, en esa casa, se hacían las asambleas y se designaban, digamos, los roles, en fin. ¿Perdón, Feratejo, era una mujer entonces la que encabezaba? Dice, finalmente, la casa de la presidenta de la Junta de Vecinos es una ciudadana colombiana donde hay jacuzzi, piscina y jota. Me imagino que es esa casa que estamos viendo, asumo. Sí. Porque lo describe Radio Bío Bío. Tiene todos los lujos que no pensábamos encontrar en este tipo de toma y que son dignos de... Oye, pero mira, para entender bien, teniente, esta es una toma de, primero, esto parte con chilenos, ¿no? Con ciudadanos de nuestro país que llegan, hay el tema habitacional que hemos hablado largamente en nuestro programa, y llegan y se toman este terreno. Ya vamos a saber detalles de quién era, exactamente en qué parte de Puente Alto se encuentra, pero llegan estos extranjeros que se toman la toma, que ya estaba ocupada. ¿Es así? Mira, parte de la irrupción, Karen, de lo que realiza el crimen organizado es posicionarse en lugares para generar, para finalmente irrumpir con su cultura o lo que en algunos lugares, obviamente, mucho más gravoso, ellos intentan imponer naciones con lo que es el tema del crimen organizado. Y que, como bien lo detallaba aquí, José, es lo que prácticamente buscaban. Ellos generaban todo lo que era un control de la seguridad, de cobrar a las personas que utilizaban ciertos terrenos, e incluso de cobrar un tema de seguridad. Es parte de lo que desarrolla, lamentablemente, el crimen organizado en torno a lo que es el negocio lucrativo de la droga. Y que se desprende, no solamente en lo que es la comercialización de drogas, sino que también, como hemos comentado, el sicariato, cobrar por el tema de las vidas, e incluso por lo que puede ser en otros casos que, sin duda alguna, es parte de la investigación que está encabezando el departamento de C7, en conjunto con el Ministerio Público, de desbaratar cuáles son finalmente los tentáculos que alcanza, lamentablemente, el crimen organizado. Lo que pasa, teniente, que aquí uno se pone a pensar, si sacan a esta banda de crimen organizado que estaba ahí, se saca, pero no se reemplaza por nada, los terrenos siguen ocupados, por chilenos, entonces esto de, entre comillas, como dice el fiscal, para que los que están tomándose esto puedan seguir viviendo tranquilos, bueno, va a llegar otra banda, y se va a ocupar ese espacio que queda ahí. Hay ciertas dificultades, Karen, recordemos que el crimen organizado no funciona como con el modelo tradicional de jerarquía. Cuando se erradica o se desbaratan organizaciones criminales y quedan ciertos nexos, ciertas células, estas mismas células posteriormente buscan volver y retomar el control de lo que era esa facción. Y es lo que lamentablemente también se ve que cuando, por ejemplo, se desbarata una organización criminal y quedan diferentes células, se ve que finalmente terminan generando rivalidad entre ellos y terminan intentando posicionarse con el tema del poder y el control del territorio. Y es por ello que es tan importante como lo que es este caso, que complementando lo que decía José, se desarrolla lo que es la detención de estos sujetos, que ya llevamos 11 sujetos detenidos de lo que es esta organización criminal, se intenta desbaratar desde las más altas cúspires con el propósito finalmente de desbaratarla en su totalidad y que no queden remanentes o selvas que puedan continuar operando. Llegó el presidente de la Junta de Vecinos de mucho gusto. Mucho gusto. Saba Chaguán, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Saba? Bienvenido. Oiga, cuando uno visualiza este recorrido, que al parecer era de la casa principal que corresponde a una ciudadana colombiana que operaba como la presidenta de la Junta de Vecinos, mira los medicamentos. ¿Te acuerdas que yo lo había mencionado, que se habían entregado detalles respecto de lo que se había requisado? Mucho armamento, pero me llamó la atención, bueno, la droga, armamento, que podría ser básicamente usual en este tipo de allanamientos, pero muchas, ¿cómo se llaman? Munición. No, 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 medicamentos. Ah, medicamentos, bueno, sí, porque drogas, pocos, sí, si finalmente. Bueno, claro, tiene razón. Las ampollas, gracias, Potoco. Las ampollas que estaban ahí en la imagen. Oye, pero estas imágenes, miren el hot tub, son como de esas cámaras en México. No sé si ustedes han visualizado cuando se realizaba un operativo en Colombia, en México, entraban a revisar las casas de los jerarcas de la droga, de los carteles, en fin, se encontraba con algo bastante parecido. Sabas. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bien, bien, estás escuchando al teniente. Tienen toda razón, pero aquí hay una particularidad, porque el otro día estábamos hablando de una de las bandas que dejan su lugar donde vivían originalmente y se van a sectores más acomodados, pero en la afuera. Por ejemplo, hay bandas, no quiero decir poblaciones, pero típicas donde se trafica, que dejan su ex casa como oficina y se dan a parcelas, han encontrado hasta zoológicos, carabineros, investigación ahí. Pero este tiene la particularidad, esta toma, y es particularmente, valga la redundancia, indignante, que está en una toma, esta casa lujosa, lujosa, de frentón lujosa, para el entorno en que se... donde está. Pero además es una casa que en cualquier barrio de Chile, cualquier persona la quiere. Miren el tamaño del living. Es que es clave. La entrada es de ladrillo sólido, albañilería, o sea, cemento, etc. Bueno, aparte que tiene una piscina y... Además se ve muy grande, muchas fotografías familiares. Qué ganas de ver. Pero es indignante, o sea, hay gente que está años portulando subsidios y llega hasta esta tipa, que es la presidenta de la Junta de Vecinos, parece. Que debe ser como la jerarca del grupo general. Claro, eso es mentira, si no es una Junta de Vecinos organizada en una toma, es una organización, pero además cobraban por seguridad, tenían un sistema de vigilancia, no entraba nadie, como decía el capitán, el teniente, perdón. Como un condominio. Claro, no entraba nadie sin que los visaran. Viste los celulares arriba de la mesa, armamento, como decía José, cápsulas de algo, medicamento, unas ampollas, varios celulares, los autos que también eran objeto de búsqueda y seguimiento, varios de ellos. Sí, por eso el operativo conlleva el servicio en cargo y búsqueda, en el CEP tenía operativo de gente del GOPE, obviamente, porque puede haber peligro de armamento. Ahora, esta es una construcción sólida. Sí, pero es cemento. Segundo piso, balcón, debe tener drenaje esa piscina o algún tipo de filtro. Mira el portón. O sea, a ver, exactamente, o sea, aquí tiene que haber habido maquinaria, remoción de tierra, tiene que haber llegado alguna empresa a sumo, no tengo idea, pero yo no sé instalar piscinas, digamos. Esa piscina se puede instalar, José, en dos días, pero hay que remover la tierra con una retrascadora. O un bobcat, que le dicen, hay que ponerle maicillo abajo para que se asiente en la piscina, hay que ponerle filtro, o sea, dos días que hay maquinaria ahí, o sea, es una vergüenza. Exactamente. Oye, perdón, Sabas, y además se cobraba, se le cobraba al resto de las personas por vivir ahí. Esta banda extranjera lo que hacía, era, claro, le cobraba al resto de las personas que están... Mira, y aquí está un poco presente lo que decía el teniente, se abusa muchas veces de personas, sabemos que es ilegal la toma, pero de personas con necesidad habitacional, y justamente llegan estas bandas a vivir a lugares donde intentan imponer ellos la ley. Perdón, yo voy a decir una cosa, aquí ha llegado pura basura a este país. Por favor, yo lo voy a decir porque la gente lo va a estar pensando en su casa, y yo sé que estamos acá todos muy correctos y nadie lo dice, lo digo yo. Les hago el favor a todos y los interpreto. Ha llegado demasiada basura, o sea, no todo, está muy bien, pero una persona que monta esto, una señora colombiana, ecuatoriana, boliviana, belga, austriaca, me da lo mismo a donde viene, pero esto es crimen organizado de alto nivel. Mira, vamos a conversar a esta hora con quien recorre terreno, Karim Bute, yo no sé si está allá, está en contacto con nosotros, a lo mejor nos puede entregar más antecedentes desde su reporteo ahí en el sitio del suceso. Queremos detalles, Karim. ¿Cómo están? Buen día, muchachos. Nosotros vamos en camino. La verdad es que nos enteramos de este allanamiento, un mega operativo que viene de alguna manera a coronar esta investigación, una investigación que tomó varios meses que la fiscal estaba llevando adelante y que, por supuesto, llamó la atención incluso de las personas que llevaron a cabo este allanamiento. Fueron 22 domicilios y lo que más sorprendió es el nivel de lujo, cómo puede estar esta casa que estaba describiendo de muy buena manera Sabas Chawani, que las imágenes la muestra, con hot tap, con un jacuzzi, con una piscina, con espacios grandes dimensiones. Bueno, la verdad es que esto sorprendió y da cuenta de cómo estaba operando esta red criminal. La verdad es que una banda de personas extranjeras que se toma, una toma, es una toma dentro de la toma y que funciona bajo las leyes que ellos establecen en el lugar. Generan una red de vigilancia, cierran de alguna manera todo este lugar y ellos controlan el acceso. Quienes entran, quienes salen, todo está manejado por estas personas. Por supuesto que las demás personas que viven en esa toma, que es la toma del sueño de todos en la comuna de Puente Alto, no denunciaron nunca esto porque estaban atemorizadas y amenazadas también por la presencia de esta red criminal que se adueña, se apodera de este lugar y que va generando todo este tipo de negocio, ¿no es cierto? Muy lucrativo porque aquí se encuentra armamento, drogas también, armas cortas, hay unos rifles grandes que se ven sobre la mesa, varias pistolas también, muchas municiones, teléfonos celulares. Bueno, es parte de lo que se encuentra en este allanamiento que se hace a una hora donde habitualmente ocurren este tipo de operativos policiales, ¿no es cierto? De madrugada, para no llamar mucho la atención, se ingresan a estos 22 domicilios y el resultado son 11 detenidos hasta ahora, esta es una información que puede variar, en su gran mayoría son extranjeros, venezolanos y colombianos. Y ustedes estaban hablando particularmente del caso de una mujer que era como la nombran preliminarmente la presidenta de la Junta de Vecinos que es quien estaba a cargo de esta casa y que tenía todos estos lujos que se pueden apreciar en las imágenes. Muchos fármacos también no dejan de sorprender las imágenes que se ven ahí. Es como si funcionara aquí un laboratorio donde además de fabricar esta droga se distribuye todo esto bajo una protección que ellos tenían, más bien tenían el control total de este lugar, de esta toma en Puente Alto. Y es por eso que genera de alguna manera tanta seguridad para que los líderes se sientan con todo el derecho de poder construir ahí, levantar esta vivienda con estas dimensiones, con estas características y con estos lujos que llamó la atención de todas las personas que participaron de acá. Recordemos que son efectivos del OS9, de carabineros, personal del GOPE, del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía y también del CEP del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos. Así que todo muy planificado, muy coordinado, investigación de varios meses que deja como resultado lo que yo les comentaba. Había incluso, lo que nos han señalado algunas de las personas que participaron de esta investigación, es que estaban cobrando por seguridad. Más bien, le cobraban a las personas por vivir ahí y aparte de cobrarles por vivir en ese lugar, que es una toma ilegal, les cobraban por mantenerlos seguros, por protección. Esa es la forma en cómo operaban. Tenían incluso un sistema de turnos. 24-7 estaba controlado esto. Tenían cámaras de vigilancia y sistema de turnos de personas que estaban ahí restringiendo el acceso a todos quienes quisieran ingresar a este lugar. Así que esas son las características de esta banda internacional que es desbaratada y que se había tomado, literalmente, esta toma en Puente Alto, José. Bueno, veíamos sobre la mesa del comedor metanfetaminas, que son drogas de alto nivel, que se sintetizan para generar, digamos, estados de euforia y de enajenación total, ¿no? Además, mira eso, José, metoclopramida es un clorhidrato de 10 milígramos. Un clorhidrato de meta, que con eso tú sintetizas el cristal, la metanfetamina, son drogas durísimas, de lo más duro que hay, digamos, bueno, teniendo, usted sabe más. Pero eso se usa para, tiene en el fondo otro uso, que para pacientes con problemas gástricos, con a lo mejor algunos efectos, productos de la quimioterapia que se someten por el cáncer, tienen que consumirlo. Pero en este caso, tiene otra función. Claro, son mezclados y pasan a través de un proceso químico con el proceso de endurecer la droga o el producto final, con el que pretenden, obviamente, ser comercializado, generar un poco más de volumen y, finalmente, que los efectos... Aumentarlo. Claro, los efectos nocivos que genera la droga, alucinación, en algunos casos, también, obviamente, se generen con una mayor efectividad y una mayor prolongación del tiempo, lo que genera en el efecto del cuerpo humano. Complementar un poco, ya van 13 detenidos de lo que son este allanamiento, tres vehículos incautados, uno de ellos mantiene en cargo Borró y son, particularmente, personas de nacionalidad colombiana y venezolana quienes están siendo, en este momento, detenidos por parte del personal de los S7 en este procedimiento que está completamente en desarrollo. Sí, bueno, vamos a conversar con quienes viven ahí, a lo mejor hay alguien de esta toma que quiere entregarle un testimonio para saber, por ejemplo, cuánto se cobraba, cuánto era el arriendo por vivir en este lugar. Oye, bandas ahí hablamos de crimen organizado, porque se mezcla, en realidad, mucho de los temas que hemos comentado sábado, ¿sabes? El alto poder de fuego, hay armas, hay celulares, hay automóviles, hay una organización, hay un esquema, hay un organigrama. Sin duda, además están ahí a la vista lo que se llama los efectos del delito, porque esa infraestructura, digamos, viene de alguna parte el dinero. Y además están las pruebas de que hay, ya está configurado al menos el tráfico ilícito de drogas, con esa tenencia de metanfetamina, medicamentos controlados, las ampollas que decía José Antonio. Pero además, ese portón, ese portón requiere una construcción, la piscina requiere una construcción, hay una inversión que no se condice con lo que es una toma. Para decirlo coloquialmente, estos delincuentes se tomaron la toma. Si uno ve eso, sábado, dice, ¿esto no es una toma? No, no, eso no es una toma. Por muy ligero que sean los paneles, hay que instalarlo. O sea, no es una toma común. Y tiene, como decía José Antonio, tiene segundo piso. Y ahí, esa es una piscina, pero vimos otra. Y vimos esto que, ¿cómo se llaman? Las tinajas, estas hot-tops. Claro, claro. Y el tamaño del living, donde está la pared llena de fotos de familia, etc. Parece que son, mira, quiero pedir esas imágenes, porque más que fotos y retratos de familia, que pueden serlo, pero también hay imágenes religiosas, alcanzar a ver como un Cristo, unas vírgenes. Hay un Cristo. Hay un sagrado corazón. Bueno, en fin. Esto es muy propio de América Latina. Es muy propio de bandas que toman el rol del Estado, porque ellos cobraban impuestos, básicamente. Sí, claro. Un impuesto territorial o un impuesto de ingreso y salida. Garantizaban seguridad. O sea, deben tener soldados, me imagino, con armamento. Yo desconozco si el resto de personas que habitaba la toma formaba parte de la banda o ellos simplemente loteaban e iban asignando... Es que parece que la toma ya estaba la toma, antes. Y estos delincuentes, perdona, José Antonio, y estos delincuentes se la tomaron, desde adentro, y echaron, decía, estamos conversando con el tenente, echaron a la anterior... Porque las tomas se organizan para conseguirse con la... Comité de vivienda. Para postular al comité de vivienda, postular a sus sí, etc. O trabajan con fundaciones como Techo para Chile, o Hogar de Cristo, etc. Entonces, cuando, por ejemplo, Techo para Chile trabaja, necesita que se organicen con la presidenta de la justa de vecinos de la toma, por decir algo, y ellos la echaron y además construyeron esta casa en donde estaba la presidenta de la Junta de vecinos. Pero es particularmente indignante porque además hay gente... Por ejemplo, yo me he enterado de casos en que ciudadanos haistianos vienen, viven en una toma, y les cobran por un sitio. Y muchas veces ellos piensan que compraron el sitio al dueño. Y construyen, y empiezan a construir con albañilería, etc. Son desalojados después. Compran sus materiales y después son desalojados. Pero es que abusan estos delincuentes. Por eso es muy bien lo que dice Karen. A ver, es crimen de pequeña dimensión, entre comillas. No es la mafia calabresa, digamos. Pero es crimen organizado. Tienen una organización, como decía José Antonio, tienen soldados, cobran por seguridad. O sea, en el fondo están reemplazando al Estado. Porque si nosotros tenemos esa casa, esa casa paga contribuciones. Las contribuciones en este caso se les paga al delincuente. Por el anigramas y todo eso. Es particularmente grave. Voy a dejar pendiente de una pregunta al Teniente Valdeza. ¿Cómo se llega a desbaratar esto? Porque alguien que vive en una toma, en una situación irregular, ¿cómo denuncia, si está en una situación irregular, cómo denuncia, digamos, otro delito? Lejos ahí pendiente de eso, porque volvemos con Karim Bute, que a esta hora de la mañana tiene nuevos antecedentes. Karim, estamos contigo. Sí, mira, hay nuevos antecedentes que se van sumando. Este es un lugar donde hace algún tiempo un colegio que funciona, un colegio autogestionado, que funciona al interior de la toma, denunció que un grupo fuertemente armado ingresó intimidando a todas las personas que estaban ahí, al interior de este establecimiento educacional que funciona, al interior de esta que es la toma, el sueño de todos. Ustedes recordarán, a mediados de abril, fueron aproximadamente 20 personas los que ingresaron, intimidaron a todos y se identificaron como miembros del tren de Aragua. Lo que dicen ahí las personas que estaban en ese momento es que no tuvieron ningún tipo de consideración por las niñas, por los niños, por mujeres embarazadas, bueno, toda la comunidad educativa que estaba en este establecimiento. Se identifican como el tren de Aragua y son bastante explícitos en manifestar cuál era su intención. Su intención era tomarse el territorio. Eso fue lo que ellos dijeron cuando llega este grupo, de alguna manera intimidando a todas las personas que están ahí. Nosotros ya estamos ingresando al lugar, vemos que hay mucho movimiento de carabineros, van pasando los furgones por este lugar, me imagino con los detenidos. Y bueno, ese es un dato que no es menor, porque esto fue denunciado en su minuto, las vecinas y los vecinos evacuaron a toda la comunidad de ese lugar, pero este es un hecho que no es menor. Fueron sujetos que se identificaron como integrantes del tren de Aragua y que, de alguna manera, intimidando a esta población educativa, le dejan ver claramente que su intención era tomarse el territorio, que es lo que efectivamente había ocurrido en este lugar. Me parece que ese es el origen de esta investigación, porque este hecho fue denunciado a los medios de comunicación, a carabineros, y ahí surge toda esta investigación que termina con el operativo de hoy, Karen. Hay que investigar eso, porque la verdad es que yo creo que hoy día cualquiera se pone, no, yo soy del tren de Aragua, y que a veces lo usan, yo no sé si serán o no del tren de Aragua, a lo mejor lo son, o están vinculados periféricamente, no tengo idea, estoy especulando, pero creo que también se comienza como a masticar un label que se dice como una marca criminal, porque se ha visto también en muchas partes de México, o sea, no, soy del cartel de Juárez, mentira, o sea, pero se usa como disuasivo para amedrentar también, ¿no? Seguro, seguramente, o sea, justamente estamos comentando lo mismo con el teniente, porque pueden tener vínculo con el tren de Aragua, pero esta delincuente que está en la casa es colombiana. Ah, mire, perdón, nos están llamando desde el lugar, parece que hay un punto de prensa de carabineros. Fernando Favres, a ver si nos puedes comentar, porque necesitamos información oficial. ...alguien extraño, ellos se avisaban o consultaban... Claro, respecto a esta situación, habla personal y policial en torno a las diligencias que desarrollan acá en esta toma, hablamos de más de 30 personas detenidas y un magno operativo policial acá en la Comuna Pontal. Te escuchamos. ...de la Junta de Vecinos, una mujer de nacionalidad colombiana, vivía o residía en una casa que sobresale del resto de los inmuebles que ahí en la toma, una casa que mantenía una piscina, que mantenía tinajas, alrededor de 10 piezas, en el interior de este domicilio, distintos lujos que ella podía darse. ¿Se sabe si ella tenía algún rol en esta organización? Le consultan también por el rol de la persona a cargo de esta toma. Sí, la nacionalidad colombiana actualmente se encuentra detenida, está dentro de uno de los 13 detenidos que mantiene carabineros. Estamos verificando también la situación migratoria de esta mujer y ver bien qué parte, qué brazo operativo o qué función cumplía ella dentro de esta organización. ¿Es posible que ellos estén detrás de secuestro o que en este lugar se hayan mantenido personas secuestradas? La verdad es que es un tipo de delito que aún no lo descartamos. Como decía anteriormente, no descartamos ningún tipo de delito que se pudo haber dado dentro de la toma. Es parte de la investigación, pero en este momento nos encontramos interviniendo por el delito de tráfico de drogas. ¿El grupo de personas que han sido detenidas o que están siendo investigadas? Le consultan también por las personas detenidas que esclarecieron que eran 13 y por los antecedentes también que mantienen estas personas detenidas, muchachos. La verdad es que igual que todas las tomamos, partimos con muy pocas casas, con vecinos que buscan un lugar donde poder residir y actualmente mantiene 250 domicilios acá, 250 familias que residen en el lugar. ¿Cómo tienen luz y agua ellos? La verdad es que como mostramos anteriormente, es un tema un poco más artesanal que ellos pudieron instalar acá y poder tener las cosas básicas para poder vivir en un domicilio de la forma más artesanal y también de la forma más segura para ellos. No es que paguen, porque muchas veces frente a esta instalación irregular... Le consultan también por el cobro de luz y agua, por si podría haber algún tipo de cobro por estos servicios. Podemos ver, lo cual también obviamente es sumamente peligroso para las familias que residen acá por también ser una parte de una toma que no está autorizada. Capitán, si nos pudiera hacer un resumen... En este momento, ¿de qué nacionalidades? ¿Y si tienen antecedentes o no? Mantenemos alrededor de 13 detenidos de nacionalidad venezolana, colombiana, 13 detenidos de los 22 domicilios que se pudieron intervenir. Estamos verificando su situación migratoria al minuto, pero algunos de los detenidos mantenían ya, de los investigados ya mantenían antecedentes por el tráfico de drogas. Están en este sentido también el operativo policial que conlleva personal de carabineros. ¿Cuántos funcionarios participan de esto mismo y cuáles son las diligencias que realizan dentro de este mismo lugar? Estamos de envío para mucho gusto y las incautaciones también como consultor, colega. Perfecto. Carabineros, bueno, trabajó en conjunto en esta investigación. Participamos alrededor de 300 funcionarios, ya sea de GOPE, OS-7, OS-9, COOP, DRON, lo que es sumamente importante, carabineros, poder trabajar en conjunto para que este tipo de investigaciones lleven a un buen puerto y obviamente con el fin que de nosotros es fuerte abaratar estas organizaciones criminales y que la comunidad vuelva a tener la seguridad que ellos necesitan para poder vivir tranquilamente. ¿Cuánto partió la investigación? Esta investigación llevó alrededor de siete meses que lo tuvo carabineros conjunto con la Fiscalía de Puente Alto. Para resumir el dato también, ¿cuántas personas detenidas también hay en este procedimiento? Tenemos 13 personas detenidas, de lo cual también pudimos incautar drogas, fármacos controlados, armamentos, municiones, un vehículo que mantenía un encargo vigente por el delito de robo y también incautamos tres vehículos que eran utilizados por parte de la organización. Capitana, en torno a la detención de esta presidenta de la Junta de Vecinos, ¿ella se resistió? ¿Qué más o menos fue el proceso de captura de esta mujer? ¿Estaba al interior de su casa? ¿Cómo más o menos fue? Y también lo del líder, si es que se puede más o menos ir separando a mi casa. La verdad es que la intervención en general, los 22 domicilios, fueron en forma simultánea para evitar llamar la atención, obviamente, de las personas que manteníamos investigadas, intentar pasar lo más desapercibido posible, y las personas no en ningún momento se resistieron a la detención. Acaba de esa mención que todos estos 22 domicilios fueron intervenidos, ya que se mantenía una intercesión del tribunal para poder intervenirlo, y la verdad es que no prestaron, no prestaron declaración, obviamente, y tampoco se resistieron al actor de Carabineros. ¿Y a por qué delito está...? La investigación se podría establecer, Capitán, si los residentes de este campamento fueron extorsionados, amenazados, para pagar, entre comillas, estos gastos comunes de luz, agua, arriendo, ya cuando llegue esta organización a instalarse acá. La verdad es que tenemos que tener presente que no solamente esta organización, sino que muchas organizaciones son sumamente violentas, por lo cual muchas veces a la gente, a la comunidad en sí, les asusta denunciar por las represalias que puedan tener ellos posteriormente. Por eso nosotros como Carabineros diariamente hacemos un llamado a que nos puedan denunciar a este tipo de delito, que tengan claro que Carabineros no nos va a hacer presente la denuncia, que es esto algo anónimo, es algo gratuito, y solamente queremos trabajar para ayudarlos a ellos, para que puedan recuperar estos espacios públicos y puedan vivir en paz nuevamente. Pero hay denuncias de acá de los residentes de quien... Escuchábamos parte de las declaraciones de personal de Carabineros en torno a esta situación, a este operativo, que ustedes pueden ver también en las imágenes de Roberto Medina, hablábamos de cerca de 300 efectivos, Katy y José, respecto de este allanamiento que se realiza acá en la comuna de Puente Alto, ustedes lo pueden ver en imágenes, también lo señalaba la entidad policial, respecto de esto mismo se busca desbaratar también una banda criminal que estaría operando en este sector, se toman detenidas 13 personas, quienes fueron trasladadas ya por parte de personal policial, insisto, es la imagen bastante clara de lo que está ocurriendo también a esta hora en torno a las dirigencias policiales que se mantienen en desarrollo acá en la comuna de Puente Alto. Bueno, no puedo dejar de describir la imagen que capta a esta hora nuestro dron desde la altura, donde se ve, bueno, efectivamente la magnitud de la casa. No, pero resalta la casa más sobre el resto, o sea, es una construcción muy distinta, que fue algo que llamó la atención de quienes se llegaron a muchos datos, José, sí. Su quincho, su terraza. No hubo resistencia al momento de actuar, no pusieron resistencia a quienes estaban viviendo. Se habla de 13 detenidos entonces, colombianos, venezolanos, se está viendo y analizando en estos momentos su situación emigratoria. O sea, 10 piezas, 10 piezas tiene esta casa y llamaba la atención a propósito también de la auxería de carabineros que llegaron ahí con casco, con chalecos antigalas, o sea, fue una operación bien importante. Y cobraban gastos comunes. Bueno. Bueno. En fin. Teniente, fue clara la funcionaria de carabineros, ¿ah? Totalmente. Súper lúcida. Totalmente. Llegó todos los datos, ¿no? Sí, vamos a dejar a ella. ¿Ah?